Oh no! Te llamo pa' que vayas a recoger las maillenas. Y me acuesto el sol. Para allá pa' abrir el restaurante que era el amor. Oh no, 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 no! Oh no, no! Oh no! Oh no! Oh no! Run! Oh no! Run! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no!